Bueno, nosotros dentro del área de alimentación saludable de Tecnalia, lo que trabajamos es innovar para la industria alimentaria para conseguir los alimentos que den respuestas a la demanda del consumidor y ayude a su bienestar. Entonces, para ello trabajamos desde obtener compuestos activos hasta formular ingredientes, alimentos y establecer dietas personalizadas. A la hora de establecer la dieta personalizada, tenemos que considerar, en primer lugar, el genoma de las personas. En segundo lugar, obtener aquellos compuestos activos que sabemos que tienen una actividad. En tercer lugar, tener en cuenta el microbioma de la persona, porque según su estado va a ser asimilado el compuesto activo. Y en último lugar, un aspecto fundamental para una nutrición y un estado de vida saludable, que es la actividad deportiva. Entonces, nosotros desde Tecnalia, para obtener esos compuestos activos con actividad funcional, lo que hacemos es trabajar con tecnologías físico-químicas sostenibles, trabajamos con procesos biotecnológicos, encasulamos los compuestos que obtenemos para garantizar su funcionalidad y biodisponibilidad y formulamos los alimentos aplicando también tecnologías ómicas, de tal manera que podamos ver cómo se metabolizan los compuestos. Así, en estos momentos, tenemos diferentes desarrollos, tanto en el campo de la biotecnología como probióticos que ejercen un posbiótico. Tenemos también extractos con efecto neuroprotector, extractos que tienen de fibra para mejorar lo que es el microbioma e incluso, sin olvidar la sostenibilidad, estamos trabajando en la obtención de proteínas alternativas, como las proteínas microbianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!